Mientras el mundo calla, todo estalla, vaya donde vaya, ahora trata de volver donde la noche no se pasaba de la raya. El futuro era como la más deseada de clase, algo demasiado lejano de la mano de mis primeras frases, volando donde jamás nadie imaginase. ¿Qué diablos importaba el tiempo, locos por las calles del olvido? Primeros ciegos se evadían, ahora todo es más jodido. Nostálgico compulsivo, esclavo de Peter Pan, anclado en el pasado como un patán, respirando del huracán, tirado en lo oscuro, viajar a nunca jamás procuro, hoy que le jodan al futuro, me quedo recordando días que no volverán. Dicen, no sigas así o te matarás, bebiendo la gran ciudad donde no cabe una rata más, atrás están las huellas, atajes que no debí pisar y sal de ojos que protestaron por lo que se les obliguaba. La raya no me ciega, lo vuelve todo más claro, si me falla otro colega voy a acabar sangrando años, ah no que ya lo hago, respeto al cateto exijo, si me copian hasta fijos, el destino es un acertijo. Divino fijo perdido en caminos infinitos, descifra mi grito, si no piérdete entre el ruido, yo solo te invito a hacer del dolor un juego divertido, si nos has metido en un laberinto, escupe al que lo mantiene. Ella me dijo, ven conmigo nene, y respondí, soy feliz con el viento acariciando mi pene. No quiero pasar la vida sangrando por la tocha, prefiero escupir realidad como Zack de la Rocha. Si no me mata esta nostalgia, no va a hacerlo nada, sentado en cualquier tejado buscando la última luz que se apaga, imagina que la nostalgia es medicina, olvida que hay cosas incurables, recuerda olvidar, olvidar, ya. Soy un maestro de la autodestrucción, ya lo sabes, pero por encima de todo resucito mis ideales, las calles siguen casi iguales, pero todo cambió, ¿dónde quedó lo que imaginamos? No lo sé ni yo. Recuerdo cuando reíamos ciegos por gamberradas, enfermos de adolescencia, casi nada nos paraba. Lavando rimas en casetes, tardes de soledad pasé, saltándonos clases por porros, alcohol y básquet, más que un travieso, asqueado sin besos. Ya me preocupaba por la política, primero de eso, por eso me revelaba, catalogado como fracasado escolar. Y hago rimas que la directora no pudo soñar. Es cierto que la incomprensión es la soledad más cruel, entiende ahora por qué me llevo tan bien con el papel. Fueron tantas cosas que ya no sé qué echó de menos, inviernos más tiernos que nos construyeron castillos. La ventisca que despista mis suspiros, por las ruinas que ahora miro ya sin brillo. Me dijo vuelve, y le respondí que no se puede mentir a las mentiras, las promesas están y estarán en el aire que respiras. Yo sobreviví a esta nostalgia enfermiza y obsesiva, por unos momentos pareció que fuera inmortal. Pareció drogado por este nostalgésimo. Me llamó asesino de soles, y ella lo era de corazones. Hizo un mundo de colores, pero yo era daltónico, buscando un antibiótico, pa' tanto amor enfermo. Sacando brillo a los cuernos, que nos puso el tiempo. Quizás esperé demasiado, en un mundo casi acabado, pero no quiero ser esclavo de la resignación que siento. ¿Cuántos días esperamos? Mejor ya ni los cuento. Odiando domingos de gramos, amando la paz del viento. Si Dios existe apuesto a que está loco y borracho. Ni es un tipo honesto, ni entiende por qué me macho. Somos tan frágiles que los recuerdos parecen meteoritos. En el cielo donde loco, te invoco cuando en el silencio grito. Llorando nieve, todo es breve como lunas de hiel, aún me soy fiel. Aunque la desesperación me pruebe, y me mata cada vez que pienso. En el horizonte ardiente, en cada instante intenso. Yo viví con tanta gente, en primera línea de frente. Mi mayor enemigo se llama presente. Vaciando el universo, propenso a ser nunca, para siempre. ¡Para siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!